DJ Que bueno que eras mi amigo Porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste No volveré Te lo juro por Dios que me miran Te lo digo llorando de rabia No volveré Yo hoy vengo a delatar Al matón que anda en la par Yo informo parte de mi hogar Uno menos que ande suelto Al mundo le servirá Si te conoces Un hijo igual al mío Por favor Y tu amor Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te vea mano llena ¿Quién No le ha llorando No le ha llorado a una mujer Que venga a darme la lección Que me haga duro El corazón No le ha llorando a una mujer No le ha llorado a una mujer Allí en la mujer Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no le ha llorando a una mujer Que no debía llorar No le ha llorando a una mujer No le ha llorando a una mujer Tú a mí me quieres Y yo te quiero La fuerza negra Sale sobrando Lo de cómo Te quiero So Ya Sab Ya 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 Gracias por ver el video.